Siempre es bueno orientarse a través de los médicos, porque nosotros tenemos un problema que es el doctor Google, que la gente se mete en Google y empieza a investigar y a leer cualquier cantidad de disparates y de cosas que llegan a la consulta con una carpeta llena de artículos bajo el brazo, queriéndole explicar a uno qué es lo que tiene. Bueno, y automedicarse. Yo no automédico.